Es el 2017 Y esto es humildad, talento No puedo olvidarte y no dejo de pensarte No sé qué me hiciste, pero de mi corazón no puedo sacarte No puedo olvidarte y no dejo de pensarte No sé qué me hiciste, pero de mi corazón no puedo sacarte No sé qué me hiciste, la verdad, de verdad Creí olvidarte, superarte Y resulta que ahora no dejo de pensarte No paro de leer tus cartas que antes tú me dabas Y sigo recordando el momento cuando te acompañaba Cuando la mochila te cargaba, todo era perfecto Cuando de la escuela nos retiraban Porque sabía que tú en la salida ahí me esperabas Todos son momentos que el viento las voló Y por esa hora sigo con dolor Sigo con miles de ilusiones que contigo ya murió Y mi amor para ti nada valió Me dijiste que ya te aburría Sabiendo que eres mía, pues eso me dolía Porque yo quería que fueras parte de mi vida Pero neta que hoy extraño tu partida Desde el momento que te fuiste ni siquiera me dijiste Que era el único hombre que te hizo feliz Y borró la cicatriz Cuando mal te sentía te hacía sonreír Nada de eso me dijiste Cuando tú no puedo olvidarte Y no dejo de pensarte No sé qué me hiciste Pero de mi corazón no puedo sacarte No puedo olvidarte Y no dejo de pensarte No sé qué me hiciste Pero de mi corazón no puedo sacarte Sé que tú ya me olvidaste Y nunca me lloraste O simplemente nunca me amaste Por eso de la noche a la mañana me olvidaste Y yo aquí tratando de olvidar tu estúpido recuerdo Siento que ya lo he logrado Y se me pide nuevamente Y soy un derrotado Cuando te veo caminar por el parque Me dan tantas ganas de ir a abrazarte Sabiendo que mi vida ya no fue más de su parte Y la única solución que me queda es Olvidarte, sacarte de este corazón Por las noches al pasar por tu casa Siento como si estuviera ahí Donde te besaba y me hacía sonreír Cuando nos tomábamos fotos Son momentos que no se compara con otros Porque contigo pudo ser mucho mejor Pero lo malo es que ya no eres mi amor Pero lo malo es que ya no eres mi amor No, 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 ya no eres mi amor No puedo olvidarte y no dejo de pensarte No sé qué me hiciste pero de mi corazón No puedo sacarte No puedo olvidarte y no dejo de pensarte No sé qué me hiciste pero de mi corazón No puedo sacarte